¿Qué es esto? ¿Por qué? Por falta que tú decidas de qué lado vas a vivir el resto de tu vida. ¿El lado contágeno o del lado valerú? Una reina siempre está del lado donde está el que hay tu lejos. Es una decisión tomada, Fernanda. No puedo cambiar el destino. Porque mueres, Fernando Alegru. ¿Eres tú? ¿O soy yo, tu amor? ¿Qué es el fin?